¡Suscríbete al canal! No fue la suerte que me puso en el puesto No sé a qué le dedicaré a mi tiempo Si es que anduviera haciendo esto todo con proceso Gracias a Dios hoy demuestro lo que es establecer una meta y poner ejemplo El empeño y el esfuerzo siempre lo demuestro Los hechos siempre me han respaldado por supuesto Acciono porque las palabras desvanece el viento Se nota el charco que dejo por donde piso En otras palabras soy filoso con lo que me he visto Hablo de mi vida, ustedes hablan de un mito Y además en su rola se le escucha mi estilo No voy a cambiar lo que hago de esto vivo No porque este sucio piense que no tiene brillo Los morros que andan correteando los motivo Porque está en mi sangre ser movido hay testigo No care Toda mi vida he champeado No porque me mires con dinero significa que he parado Todo lo contrario está como regalado Es papa pelada aunque me mantenga ocupado Soy otro representante del rancho más humilde Las piezas se formaron al unirme Seguiré representando dinero recio Porque son más que sangre y siguen siendo firmes Cargo billetes azules Aunque mi color favorito es el verde Las nueve está pa'l sol pero sale el brillo de esta piel jarabe Ahora es tiempo de ladearme Me siento en mi puesto que empiezan a tumbarme Estoy elevando rango Soy el bueno pa' los platos Sin querer correr los traigo Ocupo cinco racas para irlo empezando Y las otras cinco páconas cuando esté terminado Los llegaban a los zapatos Recuerdo antes cuando cortaba la ropa de mi hermano Ya no Es de vez en cuando Sobra pa' cosas que quiero hacer Las cosas han cambiado Sumando por el noventa y nueve Ventanas cerradas No entra el aire ni sale el humo Me gusta como huele Si no es un leño pa' que lo prendes Si no sabes rolar un leño Entonces aprende Solo soy sincero No es por ser culero Pero el garabe me cambia el carácter Borro lo amigable Sigo ladeando aunque les moleste Seguiré ladeando no me importa cuánto cueste Estos ya no son corridos Fuck you and your fucking feelings Bitch Liga shit Liga shit ¡Gracias!